No puede ser, no puede ser, nadie me atiende, no me atiende. No, yo tengo que tener el control de todos los luchadores, tengo que saber dónde están. Martita, Martita, sí, por favor, llamá a Mike Stallone y a Rob Dickinson, decirle que me llamen, dale, gracias. Tomá, Leolillo, llamame a Musambi y a Biloni, por favor, decirle que me llamen. A ver acá, Jango, no, no me atiende. Este es Tolo. No me atiende. No, no puede ser, llama, ¿eh? ¿Contestan? Soy yo. Martita, ¿y? ¿No? ¿No hay caso? No sé, a Kung Fu Jeje, por lo menos, a uno. A ver. No puede ser, no puede ser. Muy bien, continuamos en el microestadio sudamericano. Ahí está el sector beat de lucha extrema. Entra en nuestra página de Facebook. Compartir la imagen, ponerme gusta y podés estar cómodamente sentado como la familia Álvarez, siguiendo esta transmisión deportiva en nuestro sector beat. Muy importante. El mismo, idiota. Ok. Muy bien. Segundo combate. Aquí está. Uno de los luchadores más queridos, aparece el banquero Blexac. Saludando, recibiendo el cariño del público que colmó a las instalaciones del microestadio sudamericano. Comienza a dar muestras de su velocidad, el banquero Blexac. Él lo ve bien alimentado, Blexac. Seguramente que consume ricas verduras de la gente de la finca en 13.520. Blexac, 100% cuerpo, 0% inteligencia, 0% carisma, 0% lucha, 0% fidelidad, 0% persona honesta, 0% que complete el blanco. Es difícil trabajar con este hombre. Rival del banquero. La dupla sensación de la lucha libre argentina. Lo que se hace en llamar la nueva era. Casi como un sí de Vangelis. Aparece Stolo, aparece el bombero. ¿Quién subirá el cuadrilátero? Parece que va primero el bombero. Va a luchar Stolo. ¿Quién sabe? Aquí está. A mí me gustó la película que hicieron en honor a la nueva era. Esa que se llamaba Tonto y Retonto. Le salió muy bien. Igual los personajes. Muy bien. Aquí lo mandó la producción. Bombero, ya no tengo nada que ver. Ocupando las veces de Daniel Moreno. Algo más alto. Dios lo tenga en la gloria. Todo listo entonces. Todo dispuesto. Benjamín y Stolo, Blackjack, el banquero. Para esta segunda lucha recordemos que tiene una importante lesión en su mano izquierda. Benjamín y Stolo, producto del combate con Bazocca 3. Eso pasa cuando el urso se sube al ring y es un blandito, ¿no? Ajá. Mayor potencia y físico para el vaquero Blackjack. Algo más blandito, como dijo usted Dick Wilson. Bastante. Bastante más, diría. Que no se lo ve y no está al 100% físicamente. En los papeles diría que sería un triunfo fácil. Para el vaquero. Para el que no pueda apreciar la situación en este momento, Benjamín y Stolo piensa que es gracioso. Pero no solo por su cara, como pensarían todos, sino por lo que está haciendo. Lo cual es bastante gracioso. No tiene las habilidades humorísticas. El gran Bob Dickinson. Comienza castigando en la zona baja Blackjack. Puño en el estómago, repite la acción. Arriba de la tercera, lo sienta. Y a la lona Stolo. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Cero técnica, pero una fuerza bastante considerable, ¿no? ¿Es algo para valorar? Creo que están incluyendo al resto de su compañero. No es culpa mía. Atención, atención. Tenemos tweets en vivo. Tweets en vivo. Me está llegando la información. Aquí dice... Arroba Nena Bonita. Qué interesante lo que ve en QM. Hay 5 grados en Trenquelauke. Muy bien. Rod Vickinson. También le informamos a Arroba Nena Bonita que hay una lucha teniendo lugar aquí. No es muy interesante. Ni hay gente muy reconocida. Pero es lo que hay, digamos. Ahí va el vaquero Blackjack. Golpe de rodillas en el pecho. Sentado a Stolo. Sigue castigando. Todavía no veo reacción del habitual compañero de Chango, el bombero. Yo lo conozco a Stolo. Pero eso último a él le gustaría que hubiera sido con las piernas abiertas. El conteo nos llega a tres. ¿Qué puede decir usted? ¿Pelió? ¿Se va con Stolo en este torneo? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no escucho porque estoy lejos. Ah, bueno. Creo que está sacándose todos los números para que cobre. ¿Me están censurando? No le digo. Yo soy un periodista deportivo nada más. ¿Me están censurando? Ah, me gustó, me gustó. Ahí está Benjamin Stolo, candado cerrado al cuello de Blackjack. Yo usaría mucho la cabeza de Stolo porque está como vacía. Entonces, como que no se rompe, no pasa nada. ¿Ve? Rompe mandíbula. Explica Stolo. Vamos, perro. Vamos, perro, dice el bombero. Esquiva la percha rápido. Nuevamente esquiva Stolo y baja la rodilla, el pecho. Primero. Me gusta porque Stolo es el cerebro de la operación. O no, o es Django. O es Stolo. O es Django. Bueno, ninguno es el cerebro de la operación, no importa. Agarra un diccionario, bombero. Por favor. ¿Qué nos relata? Voy a estar ahí, pocos. El golpe de machete de Stolo repite en el pecho de Blackjack. Para ir a la esquina, el cambio del banquero sale afuera. Stolo lo frena con antebrazo. Yo lo hubiera visto venir. Yo lo hubiera visto venir. Yo lo hubiera visto venir. Miren cómo se resbala. Gran lazo al cuello de Stolo. ¿Qué tiene para decir de eso? Que le salió por primera vez. Felicidades. Se viene el conteo. Uno, dos. Se frenó. Se frenó a bombarle. Para mí es una conspiración. El público del lado de Stolo. Quería aplicar codazo a Skibur, Lechak. ¿Cuánta rapidez en esta lucha, por Dios? ¿Cuánta adrenalina? Ahí va, Scott, en tope. Está diciendo Fabio Lugo que nunca había una lucha tan interesante. Mejor que Hulk Hogan. Mejor que John Cena. Mejor que Stone Cold. Nunca mejor que Dickinson, por supuesto. Luche, señor. Pero luche, luche. Pero que siga la lucha. Está interrumpiendo la lucha. Pero que siga la lucha. Pero que siga la lucha. No son profesionales. No son profesionales. Que siga la lucha, entonces. A mí me llamaron para estar aquí. Sigan con la lucha. No son profesionales. No son la mejor empresa de lucha de Argentina. Hay 35 empresas haciendo la cola porque ustedes tienen algún tipo de negocio raro. Hagan, por favor, su lucha y dejen de hablar conmigo. Que la gente está esperando este espectáculo. Porque me llamaron para hacer esto. Porque ya me voy a encargar ustedes uno por uno. Uno por uno me voy a encargar ustedes. Sí, por supuesto que se la debo. La estoy esperando. Díganle. Ah, bueno. Yo no voy a ir a ningún lado. Yo creo que tendría que bajar. Completamente poco profesional. Completamente poco profesional. Completamente poco profesional. Pero, no, a ver, a ver. No, no. Cállense. 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 Hay momentos y lugares. Momentos y lugares para hacer las cosas. Este no es el momento ni ese lugar. Ustedes tienen, es todo una lucha con Black... Con no sé dónde está Black Jack. Tengo una lucha contra Black Jack. Te pido por favor que construen con lo suyo. Y dejen... No es necesario esto. ¡Bien! Ah, bueno, bueno, bueno. ¡Bien! 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 Y así se terminó la... ¡Bien! 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 Ahí está el King Sol. Todos contra el Inglés. Y ahora se viene la venganza contra Dickinson. Flex Sack Stolo y el Bombero contra el Inglés. Habló demasiado. Prepara el vuelo, el baquero. Ahí va la acción. Y ahora, uno, dos, tres, dice Stolo. Y es una lucha sin decisión, obviamente. Habló, 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 habló. Ahí habló el Inglés. Y cobró, 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 cobró también Dickinson. Y así quedó. Así se les quita. ¡Ah! ¡Está luchando! Siguen golpeando sin piedad a Dickinson. Y así se retira la nueva era. Y ahí quedó Dickinson. Poco duró su trabajo de comentarista de lucha. Y nos vamos a la pausa. Y ya venimos con más lucha, lucha, lucha. Lucha extrema, Rob. Le dije que se calle la boca, no me hizo caso. Pausa y volvemos. Y sin embargo, sigue aquí. Música 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 Música